El municipio de Ahome se viste de gala para dar la bienvenida al más ilustre de sus hijos. Licenciado Navastía es verdaderamente para mí un honor y agradezco la oportunidad histórica que la vida del día de hoy me da de respaldar con un humilde homenaje una trayectoria de la cual generaciones y generaciones de aumenses nos sentimos profundamente orgullosos. Muchas gracias por todo lo que ha hecho por nuestro estado. Difícilmente podríamos nosotros imaginar un estado de Sinaloa sin la Marina de Mazatlán, sin la remodelación del Teatro Ángela Peralta, sin el rescate del Centro Histórico de Mazatlán, sin la carretera Culiacán-Mazatlán, sin el desarrollo urbano Tres Ríos, sin la Universidad de Occidente, sin la carretera Los Mochis-Estación Don, sin la autopista Los Mochis-Topolobampo, sin el puerto de Topolobampo, sin el Centro de Ciencias, sin muchos legados, pero sobre todo aportaciones como el Festival Cultural Sinaloa de las Artes. Quiero decirles que verdaderamente un político no solamente se da a conocer por lo que hace durante su mandato, sino por la visión que tiene para trascender en el tiempo y adelantarse, en este caso por décadas, a lo que hoy Sinaloa está aprovechando gracias a esa gran visión que él tuvo en su momento. Felicidades, licenciado, pero felicidades a todos nosotros quienes formamos parte de este merecidísimo homenaje y mi agradecimiento también a Don Marcos Bucio por esa excelente idea en conjunto con sus amigos, porque honora quien honora merece y como bien dicen aquí en las noches, en vida, hermano, en vida. Que Dios los bendiga a todos y felicidades. Gracias por ver el video.